En este tema también hay un mensaje del senador Manuel Añorbe Baños, él insiste en la condonación de pagos del recibo de la luz y prórrogas en pagos de impuesto por la emergencia del COVID-19. Ante la situación económica complicada que está dejando la emergencia sanitaria del COVID-19, el senador de la República, Manuel Añorbe Baños, planteó una serie de estímulos fiscales para las pequeñas y medianas empresas. Las propuestas consisten en realizar una prórroga de tres meses en el pago de impuestos como ICR, IVA y EPS para personas físicas y morales, debido a que en estos momentos no generan los recursos económicos suficientes para hacerlo e incluso tienen que realizar pagos de nómina para preservar empleos. Además, Añorbe Baños insistió en la necesidad de que la Comisión Federal de Electricidad condone el pago de servicios de luz para pequeñas y medianas empresas, pero también para los hogares de México y Guerrero. Dijo que también es importante que se condonen los pagos de otros servicios gubernamentales como el agua potable, ya que esto sería de gran apoyo para la economía de los mexicanos, que no pueden generar el suficiente ingreso para hacerle frente a los pagos de dichos servicios. Es necesario garantizar la conservación de los empleos, por lo que insistiré en que el gobierno federal establezca una prórroga en el cobro de los impuestos federales y otorgue apoyos directos a las micro, pequeñas y medianas empresas de México, que difícilmente podrán aguantar un mes o más sin actividades. Proteger los empleos debe ser la prioridad en este momento, sobre todo cuando en días pasados escuchamos que ya se han perdido más de 346 mil. Y qué decir de los que elaboran en el sector informal, que ni seguridad social tienen, es a ellos, a los que más lo necesitan, a quienes debemos apoyar y proteger en estos momentos. Hoy más que nunca es necesario garantizar los empleos de las y los guerrerenses para que el sustento siga llegando a todos los hogares. Pues ahí está el mensaje del senador Manuel Añor Rebaños sobre esta prórroga y sobre todo el apoyo, el apoyo en estos momentos, ya que como usted lo escuchó hay muchos empleos perdidos, mucha gente desesperándose por esta situación del COVID. ¡Gracias!